Que se me va, que lo que viene es pa' que me dejo Mami, que no sé que ni lo que viene, me va a quitarlo Lo que me gusta es que me quiere, aquí va DJ Zampai Yo, yo, yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!